En esta clase vamos a ver el desarrollo de la cresta neural y del cráneo. La clase va a estar organizada esencialmente en tres partes. En una primera parte vamos a ver el desarrollo general de la cresta neural con aspectos de la histogénesis, de la anatomía o diferenciación topográfica de la cresta neural y algunos aspectos de la biología celular y molecular involucrados en el desarrollo de la cresta neural. Luego vamos a ver cómo las células de la cresta neural migran los mecanismos de la biología celular y molecular que lo explican. Posteriormente veremos aspectos similares tanto de la anatomía, histología, biología celular y molecular, más específicamente de la cresta neural en la región craneal. Para terminar viendo algunos ejemplos de malformaciones congénitas producto de anomalías del desarrollo de la cresta neural. El desarrollo histológico de la cresta neural requiere que repasemos brevemente conceptos ya conocidos sobre el desarrollo del ectodermo, el ectodermo que tapiza el amnios, se produce un engrosamiento en la región más central de dicho ectodermo denominado placa neural. Esa placa neural se va a ir luego plegando en su zona más central para formar el surco neural y a los costados las zonas que lo limitan van a formar la cresta neural. Esa cresta neural va a ir progresivamente cerrando el tubo neural. Cuando finalmente el tubo neural queda completamente cerrado y separado del ectodermo de superficie, la cresta neural va a ir a ubicarse entre el ectodermo de superficie y el tubo neural. Desde un punto de vista anatómico o topográfico, podemos esquemáticamente regionalizar a la cresta neural en una zona craneal, una cresta neural cardíaca y una vagal que se superponen en parte, una región troncal y una sacra de la cresta neural. ¿Cuáles son los aspectos de la biología celular y molecular que explican la especificación primero y diferenciación posterior de la cresta neural? Repasando entonces un poco conceptos de la histología que vimos anteriormente y otros conceptos de la biología celular vistos justamente en la materia biología celular, vemos que la placa neural y el ectodermo general empiezan a separarse y expresan moléculas o marcadores típicos de cada uno de ellos, mientras que la placa neural expresa proteínas de la familia BMP, el ectodermo general expresa proteínas de la familia WNT o WINT. En cambio, la cresta neural pierde la expresión de esas proteínas y expresa otras que son específicas de ellas, como son SLAG y FOXD3. FOXD3 es una de las primeras proteínas que expresan las células que se están diferenciando en cresta neural, es decir, cuando aparece FOXD3, la cresta neural entonces queda especificada o determinada y luego aparecen proteínas específicas de la capacidad de migración que van a tener estas células de la cresta neural, como es la proteína SLAG. Así como vemos esquemáticamente aquí en celeste, las células de la placa neural expresan proteínas de la familia BMP, las del epitelio ectodérmico general expresan proteínas de la familia WNT, en tanto que las células de la cresta neural expresan estas proteínas específicas FOXD3 y SLAG. Así vemos que los tres tipos celulares originados todos en el ectodermo general se van diferenciando unos de otros. Esto hace que estas células de la cresta neural adquieran capacidades específicas, como son la de migración. Luego de expresar FOXD3, SLAG y ROV, ROV es una proteína que está involucrada en la polimerización de lactina, lactina es una proteína del citoesqueleto, involucrada por supuesto en la motilidad celular. Las células, las proteínas de la familia SLAG, están involucradas en la disociación de las uniones estrechas que caracterizan a las células epiteliales. También estas células que van a formar las células de la cresta neural pierden la expresión de caderina N, que es una proteína también involucrada en la adhesión celular. Si entonces, estas células que tenían características epiteliales van a transformarse en células con características mesenquimáticas. Esto es lo que se llama una transformación o transición epitelio-mesenquimática. Como decíamos entonces, las células de la cresta neural adquieren capacidad migratoria, pero no lo hacen de manera anárquica, sino que siguen esencialmente o esquemáticamente dos rutas de migración. Una ruta de migración que es dorso-lateral, muy cerca del ectodermo, y una ruta de migración ventral que atraviesa el escleroma. Así entonces, las células que migran por la vía dorso-lateral siguen muy cerquita del ectodermo y van a dar origen a células de los ganglios raquídeos y las células pigmentarias o melanocitos. En cambio, las células que migran por la ruta ventral, es decir, que atraviesan el esclerotoma, lo hacen en dirección hacia adelante, en dirección anterior, y van a dar origen, por ejemplo, a células del ganglio simpático o células de la glándula suprarrenal, más particularmente de la médula suprarrenal, entre otras cosas. ¿Cómo ocurre esta migración? En este dibujo esquemático donde se ha separado aquí arriba el ectodermo y se ve aquí el tubo neural, vemos que la vía de migración dorso-lateral lo hace siguiendo por debajo del ectodermo entre el ectodermo y el mesodermo. En cambio, la vía de migración que va a través del esclerotoma lo hace gracias a que en la porción rostral del esclerotoma existe la expresión de una proteína denominada trombospondina. La trombospondina opera con la fibrolentina y la laminina y permite la migración de las células justamente a través de la región más rostral de cada esclerotoma. En cambio, en la región más caudal del esclerotoma existen proteínas como las efrinas. Las efrinas interaccionan con los receptores de efrina que tienen las células de la cresta neural inhibiendo así la migración y por ello la migración de las células de la cresta neural no ocurre a través de la porción más caudal de cada esclerotoma sino a nivel de la región más rostral. Como decíamos anteriormente, entonces, por ejemplo, las células en el esclerotoma hay efrinas, en las células de la cresta neural existen los receptores de efrina que interfieren con la actina y así impiden que en la porción más caudal de cada esclerotoma haya migración de las células de la cresta neural. En resumen, esto explica por qué la migración a través del esclerotoma se produce solamente a través de la región más rostral de cada esclerotoma. En cuanto a los tejidos que derivan de la cresta neural en la región craneal vemos neuronas, células de la glía, células pigmentarias como los melanocitos y en los arcos faringios primero, segundo, tercero y cuarto fibroblastos, tejidos conectivos de la cara, cartílago y hueso del cráneo, mandíbula y oído, los odontoblastos de los dientes. De los tejidos neuroendocrinos, las células paraforiculares o también llamadas células C de la glándula tiroides, el tejido de sostén, el tejido conectivo de la paratiroides y también de la tiroides y células de tipo 1 de los cuerpos carotíneos. También en el sistema linfático, más particularmente en el timo, la cresta neural da origen al tejido de sostén del tipo. A nivel cardíaco también vemos neuronas, melanocitos, en los arcos tercero, cuarto y sexto, fibroblastos, cartílago, hueso, tejido conectivo muscular de los grandes vasos y el tabique aórtico pulmonar son derivados de la cresta neural. A nivel vagal encontramos como derivados de la cresta neural los ganglios parasimpáticos, mientéricos. Ya a nivel troncal, nuevamente, melanocitos, ganglios raquídeos sensitivos, ganglios simpáticos y parasimpáticos, las células de Schwann que rodean a los nervios. Del sistema neuroendocrino las células cromafines como dijimos de la médula suprarrenal, también células neurosecretoras que se ubican en el corazón y en los pulmones son todos derivados de la cresta neural. Pasamos ahora a ver la cresta neural craneal, la migración desde el punto de vista anatómico. ¿Cómo ocurre? Bueno, de la cresta neural que se ubica a nivel de las rombómeras primero y segundo van a partir células hacia el primer arco faringio que darán origen al maxilar inferior, a los huesesillos yunque y martillo del oído y a huesos de la cara. Las células de la cresta neural que se ubica a nivel de la cuarta rombómera van a migrar hacia el segundo arco faringio dando origen a otro de los huesesillos como es el oído como es el estribo y al yoides y aquellas que están a nivel de la sexta rombómera migran hacia el tercer y cuarto arcos y bolsas faringias dando origen al yoides carterodotiroides y cricoides y a tejidos del sostén del timo de la tiroides y de la paratiroides como habíamos visto. En cuanto al origen histológico de los huesos y del tejido mesenquimático del cráneo y de la cara vemos que existen hipótesis diferentes según algunos autores solamente la porción más rostral proviene de las células de la cresta neural en cambio según otros autores prácticamente todos los huesos del cráneo provienen de la cresta neural o sea no hay acuerdo aún entre todos los autores lo que sí es que claramente la cresta neural contribuye a la formación de buena parte de los huesos y del tejido conectivo del cráneo y de la cara los mecanismos de la biología celular y molecular que explican la formación de dichos huesos pueden tener dos orígenes por un lado la osificación intramembranosa y por otro lado la osificación endocondral en la osificación intramembranosa la formación de osteoblastos tiene origen directamente a partir del mesénquima sin pasar de manera intermedia por cartílago en cambio en la osificación endocondral el tejido óseo se forma luego de pasar por tejido cartilaginoso y esto va a depender de los mecanismos moleculares que estén involucrados según que predomine FGF8 u OXA2 y solamente a modo de ejemplo y llevando así la osificación a través de un mecanismo o del otro finalmente solamente a modo de ejemplo algunas malformaciones producto de anomalías de la cresta neural que pueden estar originadas en defecto en la migración o en la morfogénesis de la cresta neural y entonces en base a lo que vimos anteriormente es fácil imaginarse que defectos en la migración de la cresta neural craneal pueden provocar defectos en el tabique aórtico pulmonar porque las células del tabique aórtico pulmonar se originan en la cresta neural puede también haber paladar hendido labio lepolino porque huesos y tejido conectivo del cráneo y cara se originan en la cresta neural alteraciones en los dientes porque como vimos los odontoblastos se originan en la cresta neural o sea una serie de malformaciones craneofaciales también también puede haber defectos en la paratiroides en la tiroides y en el timo que llevan a una inmunodeficiencia de células T asociados con cardiopatía producto de una de alteraciones en el tracto aórtico pulmonar por defectos en el tabique aórtico pulmonar todo eso conforma un síndrome conocido como síndrome de Dijol y que está relacionado en gran parte de los casos con de lesiones del cromosoma 22 anomalías en la cresta neural a nivel troncal pueden dar origen al megacolon a ganglionar o enfermedad de Hirschblum porque como vimos las células de la cresta neural dan origen a los ganglios mientéricos del intestino a nivel craneal y troncal también asociaciones como la asociación CHARGE llamada así por coloboma defecto cardíaco atresia de coanas retardo mental y anomalías genitales y en los oídos y también puede haber defectos ya no por defectos en la migración en la morfogénesis sino por un defecto en el equilibrio entre la proliferación y la apoptosis de las células de la cresta de derivados de la cresta neural así cuando hay un exceso de proliferación por encima de la apoptosis se forman tumores como son el carcinoma medular de la tiroides por exceso de proliferación de las células C o paraforiculares de la tiroides que son de origen en la cresta neural feocromositoma originados de las células cromafines de la médula suprarrenal o neuroblastomas o neurofibromas en nervios periféricos que son de la cresta 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 Gracias.